Yo tengo un video ahí de un hecho que sucedió recientemente en Los Alcarrisos y es que una señora que es cabo de la policía llamada Yorquiris Mejía, de nombre de la gata, cabo de la policía por problemas pasionales que supuestamente una jovencita estaba hablando con su novio ella a la cabo fue y le entró a botellazo a la muchachita de 22 años luego de eso, de figurarle el rostro, presa a la muchachita creo que tengo parte del video y quiero puntualizar con relación a ese tema vamos a ver un poquito ¿Qué fue lo que aconteció contigo? Cuéntame Lady, por favor Una policía, una policía me dio un botellazo y antes de salir del hospital me mandó a buscar presa ¿Y tú estabas en el hospital? ¿En qué hospital tú estabas? En el municipio calvente del estado ¿Qué llamado tú le haces al procurador general de las repúblicas? Que la decisión tuya, no ser policía, porque eso es un abuso que ya hizo Arriba en su casa le propinó varios botellazos, mira cómo le dejó la cara Una pregunta, eso me dijeron que eso fue el viernes ¿Y por qué el sábado? ¿Por qué la están soltando hoy? Hay que frenar esta situación, estamos ya sin defensa, no tenemos un chapulín colorado que nos defienda ¿Cómo es posible que una joven, esa agredida, dura tres días presa, a ella le están mandando a medida de coerción? Hay abuso de poder y hay apañamiento de lo que está mal hecho ¿Y los fiscales? ¿El comportamiento? Un comportamiento pésimo porque debió ponerme en libertad inmediatamente esa joven Inmediatamente y someter a la otra Sin embargo, ¿qué tenemos? Y que las dos sometidas Las dos, ¿por qué? ¿A quién agredió? Oigan, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos abuso de poder Y tenemos una justicia que es injusta y con privilegios para algunos Por ejemplo, esta señora Lo que se le impuso fue una medida de coerción que consiste en presentación periódica Ella debe ir cada día del mes A final de mes a presentarse Y pagar 15 mil pesos como multa que serían unos 1500 pesos Entonces yo pregunto ¿Y por qué la justicia es tan consecuente con esta cabo de la policía? Y en el caso de Omega Condenado a cinco años de prisión Y tú dices, pero ven acá Entonces la joven que acusa a Omega Ella va a la cárcel y se toma fotos con Omega Y tú dices, pero ¿por qué? Porque no es que liberen a Omega Es que la justicia se mida con la misma vara a todos Está a cabo de la policía Abusa de poder, le entra a botellazo Mete presa a esta muchacha Esa señora que está ahí El nombre es Yorquiris Mejía La gata Y a ella 1500 pesos de multa 15 mil para el pago real sería 1500 pesos Y presentación periódica Y Omega, ¿pa' cuándo? Entonces por eso se llena de impotencia la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias!